Hola, acabo de llegar del mercado y mira la belleza que encontré. Mira, dice que el choclo, ¿a qué es? Simplemente lo presionas y le sale como una leche. ¡Ay! Y con eso te das cuenta que está fresquito, mira. Así que, este es el choclo original oriundo de Perú. A ver, dígame, ¿alguien puede decir que es de otro país? No, es único el maíz, el choclo de Perú. Mira esos tremendos dientesotes. ¡Ah! Una delicia. ¡Oh, fíjense! Y un truco para los que tienen la suerte de tener esta maravilla de choclo. Mira, lo hierves y le echas un poco de azúcar. Y le da un colorcito bonito. Así que ya te lo mostraré. Uno para mí, otro para Solcito. ¡Mmm! Mira esta maravilla. A ver, que alguien me diga si hay algo mejor que esto. ¿En qué país? ¿Para quién es ese choclo tan rico? Para mí. ¿Qué dices? ¿Qué? Que es rico.